Bueno, primero, muy buenos días. La verdad es que quiero agradecerles muy especialmente, Nico, Turco, Lalo, Carlitos. Quiero agradecerles también a Irma y a Juan Manuel que nos acompañan representando entidades de pequeños productores, porque hace algunos días planteamos que nos íbamos a centrar a la mesa a trabajar, entendemos la gravedad de la situación, entendemos la diferencia también que se ha dado a lo largo de las regiones del país respecto de lluvias, humedades de suelos, entendemos el impacto en la ganadería, en las economías regionales y también en algunas siembras tradicionales. Y entendemos además, y por eso todo el equipo está acá, desde AFIPA, INTA, Banco Nación, obviamente las secretarías del Ministerio, entendemos al campo como uno de los grandes pilares y motores de la economía argentina y creo que tenemos la responsabilidad todos de trabajar sin prejuicios, ni políticos, ni ideológicos, ni de ningún tipo, sino con la convicción de saber que tenemos que resolver problemas y que estamos sentados acá, a esta mesa, para describir problemas y buscar soluciones. Obviamente hay soluciones que a lo mejor se nos escapan, la situación de la Argentina no es la situación de un país con enormes capacidades de intervención del Estado por las razones que ya conocemos, endeudamiento, dificultades de acceso a los mercados, pero también entendemos que si uno de los grandes motores de la economía argentina tiene problemas, lo que tenemos que hacer es tratar de repararlos y tratar de garantizar que ese motor siga funcionando lo mejor posible. Sabemos que muchos de los temas que han planteado públicamente en el día de ayer a partir de la convocatoria son de resolución rápida y fácil de parte nuestra, queremos dejarlos transparentados en esta reunión para de alguna manera también que las iniciativas que tome el gobierno tengan la participación en la discusión de las distintas entidades de productores. También entendemos que hay otras que son de más difícil solución y que en todo caso lo que podemos hacer es trabajar en miradas paliativas en el corto plazo y miradas de más largo plazo. Claramente muchas de las cuestiones de las emergencias de alguna manera también necesitan y vamos a necesitar de la colaboración de provincias y municipios. Y obviamente esperamos que a las decisiones que tome el gobierno nacional tengamos la posibilidad de acompañarlas con la misma decisión de provincias y municipios para que no haya una doble vara respecto de los productores, que el Banco Nación haga un esfuerzo y que después haya municipios o provincias que le sigan cobrando como si nada pasara. Creo que el esfuerzo tiene que ser compartido y el esfuerzo tiene que ser de todos y también con una mirada puesta de manera genuina en los sectores lastimados y no, digamos, usar la coyuntura para que algunos sectores que a lo mejor no tienen dificultades pretendan sacar ventaja de esta coyuntura. Creo que eso requiere de una mirada macro de todos nosotros, respuesta rápida y queremos tomarnos no más de cinco días de trabajo juntos para después establecer respuestas. El primero de febrero tenemos que estar dando respuesta y creo que ese es un trabajo compartido de todos nosotros, zona por zona, actividad por actividad. Y lo que les queremos es agradecer, sentarnos a la mesa, hablar francamente, entender que hay cosas que vamos a poder resolver y otras que no y que tenemos que hacer un esfuerzo compartido y también reconocer, el año pasado tuvimos el récord de exportaciones argentinas y el récord de exportaciones del sector agroindustrial más allá de que venimos con tres años de muy mal clima y eso de alguna manera habla de la importancia y la potencia que en nuestra economía representa el sector agropecuario y agroindustrial. Y obviamente aprovechar para recordar que en el trabajo conjunto con el Congreso, tener ley agroindustrial de alguna manera nos va a permitir que muchas de estas cuestiones que hoy las tenemos que andar resolviendo de manera mecánica en el trabajo articulado entre las entidades tienen respuesta automática en la propia ley y que es importante que avancemos en ese sentido. Así que les quiero agradecer, les quiero pedir que trabajemos juntos, que entendamos que frente a la emergencia necesitamos responsabilidad de todos, que con una declaración altisonante no resolvemos el problema de los productores, lo resolvemos con la lapicera y con el trabajo serio en la mesa mano a mano y que esa es la tarea que tenemos los próximos siete días o cinco días para que el primero de febrero ya estemos dando respuestas que es lo que esperan los productores. Me gustaría escucharlos porque estamos acá para escucharlos y resolver. Esa es un poco nuestra tarea, se los planteé el primer día y cada una de las cosas que les planteé el primer día sobre todo te lo digo a vos es mi objetivo llevarlas adelante. Así que muchas gracias y no sé quién arranca, Nico. Gracias. 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 Gracias.